Dejamos huellas y hacemos historia. Maui, Display, con las mezclas de DJ Atalán. Y cuando menos lo esperas venir, eh. Estaba rumeando y con los panas por la calle erizaneando. Y de repente me iré a mi lado. Fue lo más pego que jamás me había pasado. Y me dije, oh, eh, oh, de usted me enamoré. Eh, oh, y no sé cómo fue. Eh, oh, es que ni lo pensé. Eh, la oí sonó con mi corazón. No diga a usted quién fue lo que le hizo a mi corazón. Porque no comprendo esta situación. No, me la acerqué y me fricé. Y en un segundo todo se volvió cliché. Con tan solo una mirada ya no hicieron más falta las palabras. Eh, oh, de usted me enamoré. Eh, oh, y no sé cómo fue. Eh, oh, es que ni lo pensé. Eh, la oí sonó con mi corazón. Cuando esté en la huevo puedo imaginar Lo rico que fueran sus labios rozar, baby. Es que su mirada tiene algo especial. Que guardan sus ojos que me hacen vibrar. Es que sumo el uno para el otro. Ya ve, tú me tocas y me sonrojos. Si es que me haces que me pongo loco, no te puedo dejar de mirar. Sumo el uno para el otro. Ya ve, tú me tocas y me sonrojos. Si es que me haces que me pongo loco, no te puedo dejar de mirar. Tú y yo sumo el uno para el otro. Tú y yo parecemos el otro. Tú y yo no hay espacio pa' otro. Quien lo piense no puede evitar. Contigo quiere yo estar. Contigo quiere yo estar. All right, tú me vas a escuchar. Tengo muchas maneras de hacerte fall in love with me. Sabes que eres pa' mí. Pa' toda la vida te quiero yo allí, baby. Oh, sí, cause you drive me crazy. Tienes una ceja que me hace sentir funny. Hey, ya no seas así. Y admíteme que tú también lo sientes por mí. Sumo el uno para el otro. Ya ve, tú me tocas y me sonrojos. Si es que me haces que me pongo loco, no te puedo dejar de mirar. Sumo el uno para el otro. Ya ve, tú me tocas y me sonrojos. Si es que me haces que me pongo loco, no te puedo dejar de mirar. Tú y yo somos el uno del otro. Tú y yo parecemos ser locos. Tú y yo no hay espacio pa' otro. A quien lo piense no puedo gritar. Contigo querer yo estar. Contigo querer yo estar. Contigo querer yo estar. Contigo querer yo estar, contigo querer yo estar. Péntame, le dije yo al pintor. Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita. Sin esa carita, hoy me muero yo. ¡Peneman! Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Le dije yo al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que ni pueda mirar Píntame su carita, su carita, su carita Que no se pueda borrar Píntame su carita que yo quiero sentir Su carita en mi corazón O si no yo no puedo vivir Píntame, píntame otra vez Que sin esa niña yo me moriré Quiero besarte a ti en la boca Que quede como loca Si nuestros labios rozan Ay, ay, mi amor Luego abrázate de a poquito Así bien suavecito Pa' que sueñes conmigo Como te sueño yo Mau y display DJ Avalon Musicalizando el planeta Como te sueño yo Oh, 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 oh Ilegales, dice Como te sueño yo Yo, baby, ¿quién diría que tu el sueño me quitaría, me cambiaría todo mi día? Y ya mis noches hermos serían igual sin tus besos, mamá Todo lo tuyo me pone mal Con ese movimiento me enciendo Con ese movimiento me pierdo En tu cadera, la noche entera Matándonos las ganas, mi reina Eso quisiera, mi cosa bella Que sueñe con el negro morena Quiero besarte a ti en la boca Que quede como loca Sin nuestro labio rosa Ay, ay, mi amor Luego abrázate de a poquito Así bien suavecito Pa' que sueñes conmigo Como te sueño yo Como te sueño yo Como te sueño Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ves Que no sea un huracán Que nunca eclipse el sol Un aroma familiar Que sea casi un miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que a mí yo como hermano Ven, entregarme la mano Y yo soy un hombre Soy un hombre y busco una mujer En nombre de Meme Smith Tu página minitequera Diseñador grafi Leonardo González Y quien te habla Arroba Orlando Vozmarca Presentamos a la número uno De Venezuela Maui Display DJ Avalan Un amor de juventud Que va como loca Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo Como hermano Ven, entregarme la en la mano Yo soy un hombre Y busco una mujer Oye Gabriel Esto soy tan bueno Ahí Pero con fuerza Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que a mí yo como hermano Ven, entregarme la en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tus caritas desconqueta Con la llana de mi amor La cosa sonríe Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Con la llana de mi amor Con la llana de mi amor Ay, linda colegiada Ay, linda colegiada Cántalo, Alex Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con la llana de mi amor Tú sonríes Sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo Con la llana de mi amor Con la llana Con la llana Con la llana linda Con la llana Con la llana no sea tan coqueta Con la llana decime que sí Con la llana Con la llana Con la llana linda Con la llana Con la llana no sea tan coqueta Con la llana decime que sí Cántalo, Gabriel. Cántalo, Gabriel. Cántalo, Gabriel. Ella sabía que no habría otra, tu mirada del alto que ya sabía, que sería mi acta la vida. No tengo la cura, bajo de esa siesta sé que no se apaga, cada beso quiero yo robar tu alma, que enfermedad tan rara, bien lo saben los que aman, es un vicio sin igual. Y fue un accidente, vi que de repente, como el algacer se fuese efervescente, causaste en mi cuerpo la misma reacción, como una burbuja en el corazón. Ay, 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 no sé qué fue, pero bien lo sabe usted, mi televisión no tiene control. Y hasta en solo una hora, de conocerte ya sabía que no había otra, tu mirada del alto que ya sabía, que sería mi acta la vida. Y hasta en solo una hora, de conocerte ya sabía que no había otra, tu mirada del alto que ya sabía, que sería mi acta la vida. Ay, señorita con ojos de miel, déjeme que le enseñe a usted cuanto la quiero. Y hasta en solo una hora, de conocerte ya sabía que no había otra, tu mirada del alto que ya sabía, que sería mi acta la vida. Y hasta en solo una hora, de conocerte ya sabía que no había otra, tu mirada del alto que ya sabía, que sería mi acta la vida. Y hasta en solo una hora, de conocerte ya sabía que no había otra, tu mirada del alto que ya sabía, que sería mi acta la vida. Otra noche sin tenerte, eh, another night, otra noche sin tu amor, oh, 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 another night, otra noche sin tenerte, esta noche sin tenerte, eh, another night, otra noche sin tu amor, oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo decirte que no? Que no te extraño en cada despertar Que no se me quiebre el alma al saber Que te tuve y que ya no estás ¿Cómo decirte que no? Que no te siento hasta en mi respirar Que ya los días me pasan y ya Todo es nada, nada es igual Y a veces te sueño a un despierto Te miro a lo lejos diciendo miedo Miedo a que esta historia De una vez por todas Llego a su final ¿Cómo no amarte? Te pienso y solo puedo adorarte Si fuiste quien dio luz a mi vida La vida tiene tú ¿Cómo te olvidaré? ¿Cómo no amarte? Con eso que he tratado de esfumarme y de perderme Borrarte de una bestia de mi historia para siempre No está de más decirte que sobran las palabras Pero es mi corazón que insiste que eres tú y no otro El sueño aún despierta Te miro a lo lejos y siento miedo Miedo a que esta historia De una vez por todas Llegué a su final ¿Cómo no amarte? Con eso que pienso y solo puedo adorarte Si fuiste quien dio luz a mi vida Vida, dime tú ¿Cómo te olvidaré? ¿Cómo no amarte? Te siento y solo puedo adorarte Si fuiste quien dio luz a mi vida Vida, dime tú ¿Cómo te olvidaré? Solo puedo adorarte Ok, que diadera de aquel lado No me canso, no, no, no De pensarte todo el tiempo De querer besar tu boca Yo no sé qué voy a hacer No me canso, no, mi amor De saber que tú eres mía De sentirte acá al instante De bondearte con mis labios No sabes cuánto quisiera Ay, besarte todo el tiempo Y comerte esa boquita Tan rojita y tan bonita No sabes cuánto me gusta Ay, amor Besarte tu boca Sentirte aliento todo el tiempo Y es así que yo te siento Por concreto он Por eso soy mucho más No me canso de besarte No me canso de tenerte No me canso no Que tú me sepas Que yo cada día quiero más Desde tu boquita sexy Yo no me puedo controlar Pero te es como o no Ahora a ti te va a dar un patado Ay, Dios mío, qué coincidencia, pero soy más gallo que tú Pero que tan bonita, pero que sabrosita Ay, esa nena es para mi goza También pa' mí ya yo lo sé, what is the key to the world for that person? Escúcheme que yo no sé inglés Y tú no la vengo, mosa Ay, ya Haces que me gusta, haces que la quiero Pero que tan bonita, pero por su boquita Haces que me gusta, haces que la quiero Y haces que la tiene, ay, yo la quiero para mí Ay, dame un chin de tu cariñito pa' probarlo aunque es un ratito Ay, caramelo, sabocito, dame un chin de tu piquito Y es que no hay nada en esta vida que me robe esa boquita Ay, Herrera, pero deja tu celo, echa pa' acá mi amor, no tengas miedo Yo soy el flaco bello de los cabellos, mami, aunque tú le diste el beso en el cuello Con esa boquita rojita, yo soy el lobo de esa caperucita Mami, es que tú estás inquisita y yo quiero comerte enterita Es que esa boquita tuya me pone a coger pretao Busquen un traje de bucho porque soy oficial La vecina me abrió la puerta de que el timbre sonó rin rin Ay, vecina, vámonos pa' boca chica Oye, enséñale a usted lo que le hacía tal sangachita Y yo le dije que hoy no le diera mente a na Y yo le dije que hoy no era un día pa' pensar Y yo le dije que ya se tenía que relajar Que soltara todo y no fuéramos a gozar Que hoy el día está pacheco, pacheco chita Si tú te animas Y hoy el día está pacheco, pacheco chita Contigo niña Y hoy el día está pacheco, pacheco chita Que la mala suerte me suelta Desde República Dominicana DJ Avalan Xicalizando el planeta José David Martínez La mano creativa Maui El espectáculo rebelde Y yo le dije que hoy no le diera mente a na Y yo le dije que hoy no era un día pa' pensar Y yo le dije que ya se tenía que relajar Que soltara todo y no fuéramos a gozar Que hoy el día está Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo adena Ay, no ves cuánto me hiera tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si le engañaste a él A mí lo mismo me harías Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres adena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres adena Ay, qué lástima me da Dame, 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 dame Gabriel Y en guerrera Eso Sab Te dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Tú no debiste estar conmigo Siendo adena Ay, no ves cuánto me hiera tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si le engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres adena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres adena Ay, qué lástima me da Dale, dale pa' ya Dale Suena, papá Gabriel Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Ay, no va Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Es ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena La forma en que me mira Me da suspenso Tú me pones necio Cuando ella camina Me desconecto No sé lo que pienso Esto suena Tú te paras Yo sé que tú tienes ganas Debo ir a los pegajitos Debo ir a los despacitos Esto suena Tú te paras Yo sé que tú tienes ganas Debo ir a los pegajitos Debo ir a los despacitos Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de calle Es hora de bailar Ven y vamos Es hora de bailar Díselo Sandy Ahora yo de ti me río y grito Sandy Papo Con el merengazo Hazme caso Te doy un microfonazo Gratis, fácil, fácil Te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora voy despacito Un poco más suavecito Con la chica se voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Deseaste, hiciste señas Pidaste, te arriesgaste Y jugaste esa portada Sandy Papo Bueno entonces tú ganaste En primera producción te colocaste Con el Zipapu y Sandy Si ya tú gozaste Que no bailabas Bueno ya tú empezaste Y con mi ritmo sin querer Ya comenzaste Y aquí estoy yo Ya pasa aquí yo Esto es el Zipapu y Sandy Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de calle Es hora de bailar Ven y vamos Es hora de bailar Zipapu 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 Reutilizando Terminando Terminando Fignalizando Fzh No te chico, ok, llamo a Dormani Clay, se ni tróforo en Nueva York, no de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? ¡Súbeme esa vaina! Es hora de bailar, todo el mundo de pie Es hora de bailar, esto está de calle Es hora de bailar, es hora de bailar Maui Display, la número uno de Venezuela DJ Avalanche, musicalizando el planeta ¡Gracias!